Música Una vez que logramos estabilizar el sistema bufel pastizal natural hicimos un sistema de bufel que utilizamos en verano y un sistema de pastizal diferido que utilizamos en invierno y un sistema de cría donde las vacas se mueven en esos dos periodos del año a eso le agregamos otro sistema de bufel que llamamos el sistema de recría donde hacemos la recría de venta y parte de la recría de reposición ese sistema en noviembre-diciembre se produce la venta con aproximadamente 220 kilos promedio de los machos y las hembras de reposición pasan a otro sistema que es de naturales en un sistema 12x12 que se usa durante el verano y parte del invierno donde finaliza la recría de reposición Música Música